Bienvenidos a este estudio bíblico. Bueno, estamos en el libro de Éxodo. Hoy llegamos al capítulo 24. En el capítulo anterior terminamos de leer el resumen de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Estas eran las condiciones del pacto entre Dios y su pueblo. Recordemos que los israelitas solo oyeron el principio de la ley, es decir, los diez mandamientos, pero no oyeron la ley completa porque tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios. De esto hemos hablado en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Por lo tanto, enviaron a Moisés como intermediario para oír las instrucciones de Dios. Solo Moisés subió al monte Sinaí. Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 2. Ahora en este capítulo vamos a leer sobre lo que pasó cuando Moisés descendió del monte Sinaí. Lo primero que Moisés hizo al bajar del monte Sinaí es contarles a los israelitas todo lo que Dios había dicho. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las cosas de Jehová. Contó todas sus palabras, todas sus leyes y todo el pueblo respondía a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta es la confirmación del compromiso que los hijos de Israel ya habían manifestado anteriormente. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Ellos estaban aceptando entrar a un pacto con Dios en el que Jehová sería su Dios e Israel sería su pueblo. Ahora, ya habiendo oído las palabras del pacto, confirmaron que harían todas las palabras que Jehová dijo. Lo que vemos aquí es un pacto verbal. Luego de aceptar verbalmente el compromiso entre Dios e Israel, Moisés prosiguió a poner todas las leyes por escrito. No solo las leyes se quedaban en el marco de las palabras, palabras que a lo mejor en un futuro se las podría llevar el viento, sino que ahora Moisés procede a escribirlas. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Éxodo capítulo 24, verso 4. Esto es como un contrato. El acuerdo debe quedar por escrito. Y Moisés escribió las palabras de Jehová. Las escribió en un documento oficial. Aquí podemos notar que escribió todas las palabras las cuales están transcritas en el libro de Deutronomio. Cuando ya tenía listo el documento, Moisés preparó la ceremonia de ratificación. Versículo 4, segunda parte. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con doce columnas por las doce tribus de Israel. Y en este altar se iba a llevar a cabo un sacrificio que sellaría el pacto. En la antigüedad, la ceremonia de un pacto siempre iba acompañada de un sacrificio. Esto servía para dos propósitos. Sangre del pacto y cena del pacto. En la sangre del pacto se sacrificaba un animal, el cual era partido en dos. Y las dos personas que estaban haciendo el pacto pasaban en medio del sacrificio manchando sus vestidos con la sangre del sacrificio. Al pasar en medio, cada uno decía que esto me pase y peor si yo no cumpliera mi parte del pacto. Esto era señal de que el pacto era algo serio. Hay un ejemplo de este pacto y es el que hizo Dios con Abraham en Génesis capítulo 15. Luego tenemos la cena del pacto. El animal que fue sacrificado luego era preparado para un banquete en la que las dos partes, junto con sus familias, celebraban la alianza. Similar a estos pactos antiguos, Israel ratificó el pacto con Dios en el monte Sinaí. Y vemos ahora cómo fue la ceremonia de ratificación del pacto, la cual tenía algunas variantes de los pactos comunes. Como ya le hemos leído, en el versículo 4, la segunda parte, Moisés edifica doce columnas, ¿verdad? Un altar con doce columnas. Ese altar estaba construido sobre dos columnas, las cuales representaban las doce tribus de Israel. Y sobre este altar se hicieron sacrificios. Versículo 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Los holocaustos son sacrificios que se consumen por completo en el altar. Esto es lo que dice Levítico capítulo 1, verso 9 en adelante. Pero los sacrificios de paz son las ofrendas que parte, es quemada en el altar, y la carne es consumida después por los sacerdotes y por el que hace la ofrenda. La sangre era derramada sobre el altar, como se ve en el siguiente punto, que es la sangre del pacto. El versículo 6 dice lo siguiente. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Es decir, que la sangre de los sacrificios se dividió en dos. La mitad debía ser derramada sobre el altar y la otra guardada en vasijas. Más adelante veremos lo que se debía hacer con la otra mitad. Aquí Israel volvió a confirmar su disposición y compromiso a cumplir el pacto con Dios. Qué interesante, ¿verdad? En esta ocasión el pueblo respondió a la inversa de la primera vez que confirmaron su compromiso. En la primera ocasión ellos dijeron que oirían y harían lo que Dios dijera. En esta ocasión ellos dijeron que harían y oirían. Interesante, ¿verdad? Lo lógico es primero oír y después obedecer lo que se oyó. Pero en esta ocasión muestran su buena intención al estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les pida, aún antes de saber qué es lo que Él quiere. Versículo 8, Éxodo capítulo 24. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La forma en que se sellaba un pacto era con sangre. Y la mitad de esa sangre del sacrificio ya había sido rociada sobre el altar. Y ahora estamos viendo lo que se hizo con la otra mitad. La sangre fue rociada sobre el pueblo como una señal del pacto. A lo mejor estás pensando, ¿qué escena, no? Parece una película de terror, ¿no? Sangre, pactos, sacrificios. Esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los israelitas estaban comprometidos con Jehová. Los reconocieron como su Dios. Se comprometieron a obedecerle. De forma similar a los pactos antiguos, también hubo una especie de banquete, en el cual sólo los principales líderes participaron. Ellos tuvieron el privilegio de darle un vistazo a la base del trono de Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 9 en adelante. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos, Aarón, Moisés, Nadab, Abiú, y los setenta ancianos de Israel, vieron a Dios y comieron y bebieron. Me ha llamado la atención lo que había debajo de sus pies. Dice el embaldosado de zafiro. Eso es lo que separa a Dios de toda la creación. Porque nadie puede ver a Dios. Nadie lo puede ver. Y eso es lo único que vieron estos hombres. Dice la palabra, nadie puede ver a Dios y vivir. Éxodo capítulo 33 lo menciona, en el versículo 20. La palabra de Dios describe este embaldosado como un firmamento. Ezequiel capítulo 1, verso 26. O en el capítulo 10, verso 1. También lo describe como un mar de cristal. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. En el milenio, esa separación va a desaparecer. Así lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Luego de la confirmación del pacto, Dios llamó a Moisés y le dijo que subiera al monte para recibir esas tablas del pacto. Versículo 12. Aunque Moisés ya había escrito la ley, posiblemente papiros o en tablas de barro, Dios quería que la ley quedara inscrita en tablas de piedra, escritas además por él mismo. Hay más información en Éxodo capítulo 32, verso 16. Este versículo dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aunque Moisés ya había escrito esas leyes, ahora Dios las escribiría. Esas tablas especiales de piedra también reciben el nombre de tablas del testimonio y se las llama así porque sirven como testimonio del pacto entre Dios y su pueblo. Más adelante la Biblia revela que eran dos tablas escritas por delante y por detrás. Éxodo capítulo 32, verso 15. Lo que estaba escrito en ella eran los diez mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. Entonces Moisés volvió a subir al monte Sinaí en esta ocasión para recibir las tablas del pacto que constituirían el testimonio del compromiso entre Dios y su pueblo. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Mientras tanto Moisés dejó encargados a Arón y a Ur para que fungieran como líderes en su ausencia. Versículo 14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Arón y Ur están con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. La palabra de Dios señala el tiempo que transcurrió para ese encuentro entre Moisés y el Señor. Versículo 15 en adelante, ya terminando con este mensaje. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. En este encuentro, el Señor no sólo entregó las tablas del pacto a Moisés, sino que también le dio la revelación sobre el tabernáculo. La descripción de esas piezas, de esas partes del tabernáculo, próximamente las vamos a estudiar. Y claro, haremos un pequeño paréntesis en la narrativa, en la historia que estamos mencionando. Esta es la ratificación del pacto. Éxodo capítulo 24. Te invito a que lo leas si tienes tiempo en tu casa. La verdad que los versículos se entienden por sí solo. Empieza en el versículo 1, termina en el versículo 18. El título que ofrece la reina Valera sobre este capítulo 24 es Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Y te haces una idea, ¿verdad? Sabes lo que va a suceder. No te voy a hacer spoiler, porque seguramente conoces la historia, pero Moisés descenderá del monte con las tablas y verá al pueblo con el becerro de oro. Lo que habían prometido hace un ratito atrás, hace unos días atrás, porque Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia de Dios. 40 días después, el pueblo se olvida del pacto que había hecho. Lo que Dios diga, vamos a obedecer. Eso haremos. Moisés baja del monte y mira lo que sucede. Y el final lo puedes leer. Te invito a que leas este libro de Éxodo. Muy bonito. Tiene muchas enseñanzas. Si quieres algún capítulo en concreto, escríbenos y te compartimos el espacio. Gracias por ver el video.